Y uno, y dos, y tres, y luego vuelven para acá, y cinco, y seis, exacto, y luego ustedes vienen para acá, así, y así, y ustedes se ven así, como bailando para allá, más para allá, más para allá, así, más para enfrente, más para enfrente, así, así luego, más para enfrente todavía, exacto, ahí también, y luego, no, y así, y luego tú para acá, y luego tú estás así como así, y luego tú me agarras de las piernas, y luego, como así, y nosotros a qué vendramos, ahorita, ahorita yo les llamo, es que, es un nivel danceito y así, no hay vuelta, no hay vuelta, no hay vuelta, no hay vuelta, tú también eres para allá, exacto, ahorita yo les digo cuando entran, y luego para adelante, y luego yo les hago así, y luego así, así, como así, y luego así, y luego así, y luego así, como así, como así, y luego como así, y luego uno, y dos, y tres, y cuatro, y luego como así, es como la ola, Eso, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien ¿Ya podemos pasar, profe? No, todavía no Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Christian Ferrer Y esto es Combo, pásensela muy chido Este programa basta a toda madre Nosotros te vamos a decir qué películas quieres ver Para eso tenemos aquí a Alex Montiel Hola Pedí a Alex Montiel, güey, no pedí Un troll, cabrón, ¿qué onda? ¿Por qué no tienes un tamaño normal? Yo sé que este es tu programa y todo Pero sería de muy buena educación que cuando llegue te levantes Para que nos saludemos bien y todo Más bien tú, pues que te hagas un poquito, no sé, más bajito Ok Ahí estás, muy bien, muy bien Perfecto ¿Más bajo? No, un poquito más bajo Ya no puedo más Claro que sí puedo No sería sano Mi descendencia no me lo agradecería mucho ¿Cómo están? Están en el estudio ¡Cristian Ferrer, muchachos! Este muchacho que lo han visto en películas como 600 millas Besos de azúcar Días de gracias Sin nombre Guten Tag Ramón Las horas muertas Tercera llamada Un aplauso para Cristian que está aquí con nosotros Eres el conductor invitado este día, esta tarde, esta mañana Depende de la hora que nos estén dando play ¿Y qué les parece si platicamos de cine entre amigos, mi querido Chris? Me parece perfecto Vamos a ver el cine y vamos a pasárnosla bien chingón ¿Qué les parece? Oye, ¿has escuchado hablar de un cuate que se llama Chris Hemsworth? Sí, claro que sí Bueno, trae una película, ¿te puedo hablar de ella? Claro, por supuesto Se llama Into the Sea en el corazón del mar ¿Qué cabrón? Vamos a ver Ay, güey, se ve bien interesante Está bien chida Sí, la verdad es que nos la pasamos muy bien ahí en el cine Porque está impresionante Si la ven en pantalla gigante Pues van a poder apreciarla Bueno, y entonces, Alex, ¿de qué se trata? ¿Es un poco como Moby Dick o cómo va la onda? Sí, se ha dicho un poco que se trata de eso Sí y no, ¿por qué? Porque es la historia que inspiró al escritor A aventarse la novela de Moby Dick Sin embargo, no es Moby Dick como tal Sino la historia de unos marineros Que cazaban ballenas Y de repente se fueron así Así a lugares donde nunca se habían atrevido muchos marineros Porque todavía estaba como ese mito Con Ectepec No, más para allá, güey Y todavía más peligroso No sé si te acuerdas que antes existía el mito ese De que la tierra era plan Y que en algún momento pues ya se caían los marineros Entonces no se iban muy para allá Y alguien les dijo Allá hay un montón de ballenas Váyanse a cazarlas Porque ahí vayan a sacar el aceite El aceite que vive en las ballenas Era como muy preciado Porque era un combustible Y era un rollo para hacer fuego Para hacer muchas cosas Entonces estos marineros van Y se topan con este lugar Que está custodiado Por la ballena más grande del planeta Una ballena así kilométrica Que destruía barcos en ese momento Entonces ahí vamos a ver esta historia Bastante llena como de tensión Y llena también de supervivencia Porque ahí vamos a ver Como estos marineros son atacados por la ballena Y la ballena prácticamente los está ahí como Nada más cazando A ver que en qué momento se los chinga Y están tratando de sobrevivir Pues escucha bien chingón Y si es que es lo bueno de la peli Lo bueno Yo creo que la actuación de entrada Las actuaciones de estos cuates Sale Thor y sale Spider-Man Pero bueno En los papeles En otros personajes Chris Hemsworth Y Tom Holland Ubicas este chavito Y este cuate Mamey La hace como de El segundo Armando Allí en el barco Y Tom Holland Es un pequeñito Pero todo se va contando Como en retrospectiva Como un cuento Básicamente Entonces Las actuaciones Y las tomas que hicieron Están bastante impresionantes Son chidas Y la historia como de supervivencia También te tiene así como No mames Que pues ¿Y qué es lo malo? Lo malo Híjole Podría ser Ese lado que se confunde un poco La historia de Moby Dick ¿No? Puedes pensar que vas a ver Como eso que leíste Pero no Te la cambian un poquito Y tiene como un rollo Como más dramático Menos fantasioso Entonces Nada más que Que vayan advertidos Como por dónde va la onda ¿No? Lo raro Lo raro Cómo bajaron de peso todos Porque como te digo De repente se convierten En unos náufragos Todos así súper flaquitos Así barbones Todos tirados a la mierda Y entonces Está bastante Bastante chido Cómo se hace esa Como transformación ¿Tú también te has transformado o no? Sí, güey Ahorita yo te he hecho en flaquepa del personaje Yo siempre estoy mamado Ah, claro Claro, sí Tú eres así Sí, mamado Y así ¿Qué personaje vas a ser? Este sobrado es un basurero, güey Pero No, así es un serio, güey Es lo peor ¿Cómo se llama? La película es un extraño Pero verdadero Ya estará en salas Ojalá el próximo año Pero está bien En el 2016 Esperemos Y es un barrendero que Es un barrendero ¿Habla alemán? Que habla alemán Y trafica armas Como en nuestra película Pues chingón, güey Muchísimas gracias Por haber venido a este programa ¿Y qué? Pues ya, güey ¿Yo me puedo quedar? No, no creo, güey Ok Le puede pasar la chica de ella Gracias por la oportunidad, Cristian Ok Chido Fui tu fan No, yo sé, yo sé Saludas a Frodo Chido Huevos Ay, güey Como ven Pues también hay terror Y entonces Para hablarnos de terror Tenemos a Eli ¿Qué, ama? ¿Cómo estás, Cris? A toda madre ¿Y tú? Bien, gracias ¿Y tú? Sí, ya veo Pues bien chido Pero hablemos de la película de terror ¿Qué nos traes, Eli? Bueno, este Fíjate que fui a ver la película De la cabaña del gablo Que está bastante Bueno, la verdad Se trata básicamente de Un papá Que va a buscar a su hija A Colombia Y mientras la va a buscar Va con otros amigos Y resulta que Bueno, quedan atrapados Como en un hotel Y en ese hotel Encuentran a una niña Cuando entran a la casa Un señor los recibe Y ellos como que No creen en este señor Porque como que lo ven Así como medio misterioso ¿No? Y de repente Se va este señor Y los dejayo solos Y ellos empiezan a oír Los ruidos de una niña Así como de ¡Ayuda! Y cosas así Y ahora sí ¿Te puedo dejar de contar? ¿O quieres que te siga contando? ¿Ya te estás clavando? No, sí De que me estoy clavando Me estoy clavando Pero sí Tú sí No la puedes soltar No se va a ir Ah, ya Bueno Y entonces pues ya llega el señor Y les dije así Que como la sacaron Y pues resulta que esta niña Era un pasado un poco raro Digámoslo así Oh my god ¿Quién es la buena? Que diga ¿Quién es lo bueno? Lo bueno Es que Bueno Podemos ver La película es como Este Spanglish O sea Puedes escuchar inglés Y español Y este Y hay como muy buenas actuaciones ¿No? Otra cosa Buena amigos De esto es combo Es que si les gusta mucho el miedo La verdad Les va a gustar muchísimo La película Jesus ¿Y qué es lo raro? Lo raro es Que No te esperas al final Es no tú Que chico Mamá Y para hablarnos de la película Está Rulo G ¿Qué tal Cristian? ¿Cómo estás? Bien, bien ¿No viene Eli? No güey Vengo yo Oye soy súper fan tuyo ¿Sabías? Estoy fanguerriendo por dentro Literalmente De verdad De verdad De verdad Qué chido Sí Estoy fanguerriendo Muy cabrón por dentro De verdad Sí, exacto Sí ¿Qué chido? ¿También con Eli? ¿Qué? ¿También con Eli? No, yo vi la película Ah, Eli no la vio No, ella fue Eli no sabe que soy actor No sé Eli, ¿sabes qué? ¿Qué es actor? Es famoso No sabía Fíjate que esta película Se trata de Dos chavitos Dos hermanos Dos gemelos Que son súper apegados Que se están jugando Todo el tiempo Y entonces Su madre Que los quiere mucho Desafortunadamente Su padre ya no está Con ellos Entonces Su madre Desafortunadamente Tiene que Reconstruirse Como que la cara Se lleva Una cirugía plástica Entonces Después regresa a su casa Y se pone como que Súper rara Digamos que Los chavitos Dicen Esta no es mi mamá Mi mamá era mucho más linda Mi mamá era mucho más cariñosa Mi mamá no nos hablaba así Mi mamá no le tenía miedo A la luz del día Entonces A partir de ese momento Como que dicen Esta no es mi mamá Y algo también interesante Es que todo Debido a su cirugía Pues tiene que tener Como que estas Vendas en la cara Y no saben Si de verdad Es su madre Entonces Como que A partir de ese momento Empiezan a sospechar Mucho de ella Y vamos a descubrir Si en verdad Es o no es La mamá De estos chavitos Pues pura Pura película Chida Bueno ¿Qué es lo bueno? Lo bueno de esta película Es que Pues la temática A pesar de que Ya la hemos visto Pues en varias películas De ¿Y quién es él? Y secuestraron a mi madre No bueno Aquí Es un rollo Mucho más Como que Digamos que No tan de terror Sino que Estás viendo Cómo están Transcurriendo las cosas Y como que Te empiezas a poner nervioso Como que no sabes por qué Pero dices Órale Como que la mamá Si está actuando De una manera No de terror Sino bizarra O sea Es medio asquerosa La película Llega un punto En el que dices Oh O sea Como que Si te incomoda Malo Lo malo Es que es una película Pues medio densa Creo yo O sea Pasan como las escenas Súper largas Y están como que Los chavitos Haciendo No sé Jugando con un barquito Y te quedas viendo Como están jugando Con el barquito Y después Que van a hacer No pasa nada Entonces Está medio densa Creo que yo Que las personas Si están acostumbradas Como al terror Tipo actividad Para normal Pues igual No les gusta Tanto esta película Lo raro Lo raro Es que esta película A pesar de ser Alemana Llegara Con un éxito Tan grande Como el que Tuvo en Alemania Y en los festivales Y o sea Fue súper Premiada esta película Entonces Afortunadamente Estas películas Llegan a México Y creo que Valdría la pena Ir a verla Si es que Has escuchado de ella Y si no pues Vale Pues yo creo Que lo chido Es que nos volvamos Más universales Y veamos cine del mundo La verdad es que sí La verdad es que sí Yo creo que Vale mucho Es un problema Pues tú mismo Te fuiste A Alemania Y pues mira Ahora el cine Viene para acá Está padre Y Eli Pues fíjate que Wikipedia Por No No más O sea Creo que conduce bien O sea Me parece que es muy buena ¿No? Sí O sea ¿Sí? Sí ¿Sabes quién sabe Buen alemán? ¿Quién sabe Buen alemán? Eli Sí Yo creo que sí Sí me gustaría Que me enseñas Anteoturo Muchísimas otras Pero eso aprendiste Tú también ¿No? Sí Obviamente Yo aprendí Claro Sí Aprendí por ejemplo Por su cosa ¿Qué significa eso? No tengo nada Vente para acá Vente para acá Venme a Eli ¿Qué es eso? Te quiero Me gusta Chingaste Y en lo que regresa Christian que está ahí Medio ocupado con Eli Y déjenme platicarles Que el trailer Que acabamos de ver Es de una película Que se llama 600 millas Que está dirigida Por un mexicano Gabriel Ripstein Y producida por Michelle Franco La verdad es que está Muy muy buena Trata acerca de un chavito Que se dedica Al tráfico de armas Entonces Oye Estoy grabando ¿Y? Este Pues me estás interrumpiendo Pues sí Te estoy interrumpiendo Porque le estás diciendo Todo mal No me digas ¿Por? Bueno También tendrías que decir Que Christian Ferrer Es productor Y él puso Casi toda la lana Para la película Ah ok ¿Y quién es él? Christian Ferrer También es el protagonista De la película Y habla de un chavito No La verdad es que es un hombre Hecho y derecho Ok Es un tipo que bueno Está traficando armas Pero tú eres como Su primo hermano O algo Porque te pareces poquito ¿Sí? 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 Él es más guapo Sí, él es mucho más guapo Ok Nada más que él estaba como Un poco más presentable Más Más Algo así Limpio Algo más limpios Mejor pláticanos un poquito Más acerca de 600 millas Bueno, 600 millas Está buscando No, no es como de la ETF O algo así Es que creo que te estás confundiendo ¿Qué sería lo bueno? ¿Tú que eres el productor? Lo bueno pues evidentemente Pues es este chico Christian Ferrer Que me parece un talentazo Yo quisiera que lo nominaran Al Oscar por esta película Porque la verdad Se lo merece muchísimo Solo él Es lo bueno Pues sí La foto ahí Nos trae la dirección Y pues King Rock Un chico que apenas Está iniciando Oye, pero para mí Otra cosa buena Es que está dentro De la lista de nominadas De películas Que van a ir a competir Por el Oscar ¿O me equivoco? Sí, exactamente Esto fue debido a que Como estaba Christian Ferrer La gente dijo Probablemente Es que todo para ti Es Christian Ferrer Para mí O sea, sí lo hizo muy bien Pero también Está Tim Roth También está Como se rifó Gabriel Ripstein También la historia El guión Sí ¿Te viste el pedo? Eh, les vale madres Nada más que sí Van a estar una troca Más grande, ¿no? Digo Para empezar a mover Así de a Davis ¿Qué no? No, y es que tenga La posibilidad De llevarse el Oscar ¿No? Porque la verdad Pues... Ay, ya Es Christian Tú, tú eres el actor No mientas ¿Verdad que soy buen actor? No, pues la verdad Vayan a ver 600 millas La verdad es que Es una película Bien chida Ya hablando en serio La película Pues trata un tema Muy importante Que fue el tráfico de armas En el 2010 Hubo un operativo fallido Llamado Rápido y Furioso En donde dejaron pasar Miles de armas Y que desafortunadamente Pues... Ahí a un señor Se le ocurrió hacer la guerra Contra el narcotráfico Y desafortunadamente Ha dejado muchos muertos Yo creo que Es importante que la banda Vaya y la vea Y que la disfrute La neta es una película Bien chida Bien entretenida Y por qué no pensar Y hacer algo por ello La función del arte Es sublimar los dolores Y encontrar las curas Y yo creo que sería Muchidísimo que fueran A verla Y que la disfruten Y que pues Debatamos sobre el tema ¿No? Que ya no haya más violencia En nuestro país Para ahora sí Poder hacer Chingonas películas de amor Vámonos Muy bien La verdad es que así ¿Quién no la va a ir a ver? Exacto Te ramo una lágrima ¿Y lo malo que sería? Lo malo de la película Es básicamente Que el primer nombre Que está en el puesto Es el de Tim Roth Yo creo que el de Christian Ferrer Tenía que estar arriba Y después el de Tim Roth Así como en chiquito Porque pues está Está cañón Lo malo es que de pronto La gente está un poco cansada De la violencia en el país Yo entiendo Pero repito otra vez Es importante que Nos veamos reflejados Y pues que podamos hacer algo Yo creo que eso sería lo malo ¿Vieron ojos nuevos? Pero realmente Es que es la primera vez Que alguien de mi tamaño Está conmigo en combo No, no me quiten mi momento Pero es que siempre Me hacen burla De que estoy muy chiquita No sé La verdad ¿Puedes detener aquí el foco Por favor? ¿Tradito? No lo alcanzo ¿Viste? Por favor Yo también lo sufrí Toda la secundaria y preparatoria Aparte del kinder Lo sé No lo alcanzo ¿Para qué chingados Te lo trajiste para acá? ¿Sabes quién soy? Acá mi sobrino Dice que sabes mucho ¿Qué sería lo raro? Lo raro yo creo que sería Que Bueno Ya lo habíamos dicho Ha ganado el Festival de Cine de Berlín Pero no es porque haya ganado El Festival de Cine de Berlín Sino porque en tres años consecutivos Un mexicano Gana el mismo premio El año pasado Fue Güeros De Alonso Ruiz Palacios Y un año antes Fue una película que se llama Workers De Pepe Valle Lo que habla de que Bueno pues está haciendo Muy buen cine en este país Después de una De pronto mala rachita Que tuvo el cine Pues bueno Voy a ver a Eli Cuídate mucho Que te vaya muy bien Aquí yo me quedo Aquí yo me quedo Con el changarro Y la recomendación de la semana es Pues obviamente Pues una mía Para que la descarguen La compren O hagan lo que sea Pero que la vean Es una película que se llama Días de Gracia ¿Sabe lo que hace una hiena? Es el chingal que se mete en su territorio Eso no es ella Ahí está Spicello Es una película Que habla sobre un fenómeno Que nos dio en la torre En el país en algún momento Que es el secuestro Pero más allá de eso Es un thriller policíaco Bien chido Con grandes actuaciones El protagonista Es un gran amigo mío Llamado Tenochi Huerta Que hace una extraordinaria actuación Que de hecho se llevó El premio a Ariel Por esa película Ahora que chingados Ya te reconocí Eres la pareja de Tenoch ¿No? Un chemario salagosa Que gustazo Lo sé cabrón Que has tenido aquí Gracias Ya sé cabrón Saca el aire Saca el aire Exacto Oye Esa película está muy chingona Porque aparte está como Loquísima La empiezas a ver Y no empiezas a conectar las cosas Porque no es una historia lineal Exactamente Pues no es una historia lineal Tú bien lo has dicho Es una historia bien confusa Pero que al final de la película Se va armando bien chido De verdad Veanla Es un thriller bien hecho Tiene unos planos secuencias Poca madre De hecho Los Rolling Stone Dijeron que era La mejor película mexicana Que se había hecho En Todos los tiempos En México Este También lo dijo Will I Am O sea La verdad es que es una película Bien recomendable Que desafortunadamente No le fue tan chido En taquilla Como hubiésemos querido La verdad vale la pena Verla Para no se las arruino Y vayan a ver En este mundo No hay justicia Esta va dirigida Como para la banda Que le guste El cine Así como de acción Pues es Más real Es para la banda Que le gusta Sí exactamente El cine Pues de pronto Mediogore Porque sí De pronto Es una película Bien violenta Y bueno Hay mucha gente involucrada El editor De una película Muy famosa Que se llama Amelie Fue quien la editó La película Tiene una gran calidad Cinematográfica Y pues la neta Es que es una película Más allá de lo que hable Y la violencia Pues es una película Bien hecha Ahí la tienen Para que la renten La compren La descarguen O la vean en línea Atención como fans Llegó la hora De los regalos Esta semana Nuestros amigos de Fox Se rifaron con Blu-rays DVDs Y artículos coleccionables Que tú puedes llevarte A tu casa Si eres amante De las series ¿Qué te parecería Ganarte la primera temporada De Wayward Pines? Así es Esta serie del director Night Shyamalan La cual cuenta la historia De un agente Del servicio Secreto El cual despierte En un extraño hospital Y va a tener que descifrar Qué es lo que le pasó A él Y a sus compañeros Si eres amante De los eventos sobrenaturales Esta serie es para ti Por otra parte Si eres fanático De Breaking Bad ¿Qué te parecería Llevar a llevarte el Blu-ray De la primera temporada De Better Call Saul? El spin-off De esta serie Recuerda que si quieres Llevarte cualquiera De estos regalos Tienes que entrar Al Facebook oficial De Combo Esperar la trivia Que te vamos a postear A lo largo de la semana Y mandar tu respuesta Con tu nombre completo Y teléfono A estoesencombo Arroba gmail.com Nos encanta consentirte Como fan Así que estate al pendiente Y no te despegues De nuestras redes sociales Hasta luego ¡Cristian Ferran Estuvo con nosotros! ¿Nunca quisiste ser conductor? No, la neta no ¿Te gustó? ¿Te gustó la experiencia? La neta me la pasé Bien chido Pues gracias wey Por la invitación Y pues Vayan a ver la película La neta está bien chida Apoyemos el cine mexicano Uno de los talentazos Que se encuentran En este momento En el cine mexicano Está cabrón Mi querido Cristian Apenas están viendo Digamos que la punta Del iceberg Porque ha hecho Unos trabajos bien chingones Y yo creo que Todavía te queda Un ratote Porque has trabajado Con gente Súper clave Indicada Y seguramente Vamos a escuchar Mucho más de Cristian A muchos Muchos niveles Soy fan de Días de Gracia Soy fan de Gutentag Ramón Soy fan del Chiquibuki Estuvo poca madre Con ahí Besos de azúcar Y todo ¿Cómo lo amenazaba? Pues camarijo De su pinche madre No, no, no No, no Vas a estar con el escorpión dorado De verdad De verdad Ha sido un duelo De albures Chiquibuki Contra el escorpión dorado Próximamente Exacto Un aplauso Para Cristian Ferrer Pásale muchachos Tenemos que darle Un abrazo grupal A Cristian Sí Vamos a un abrazo grupal Oye Pero es de grupo Ah güey Perdón Pues es que Didi ¿Cómo está la party? Un tres Un cuatro Un cinco Un seis Un diez Y ocho Y nueve Y luego reggaetón Sabías que En el corazón del mar Es la sexta película Dirigida por Ron Howard La cual está basada En una historia real Anteriormente Dirigió cintas como Apolo 13 Una mente brillante El boxeador El desafío Frost Contra Nixon Y Rush Todas estas Fueron historias verdaderas Señores de Combo Señoritas de Combo Fans profesionales Del cine Bienvenidos a este debate En el que En una galaxia Muy muy lejana Hace mucho mucho tiempo Y luego Y luego Y luego Gracias.